¿Qué podemos aprender de los ganadores del Open de Alemania del 2024? Que han sido Mia Blixfeld y Christo Popov. Que son dos jóvenes promesas. Uno, una danesa y otro francés. Ambos han ganado su primer gran torneo en el World Tour. Y te quería comentar tres cosas de las claves de su éxito. La primera es que los dos son capaces de hacer un análisis pospartido o postorneo muy bueno. Puedes mirar en internet porque les entrevistan a ambos y cuentan sus claves. Y esto es una cosa que hacen los deportistas que quieren mejorar y que quieren hacerlo mejor en los siguientes torneos. Ser capaz de cuando acaba tu partido, que los jugadores todavía le están sudando y les hacen una mini entrevista. Puedes ser capaz de hacer ahí un mini análisis de qué ha pasado en ese partido. Y cómo has hecho toda la semana que suele ser el torneo hasta que llegas a la final y ganas o pierdes. Pues es muy interesante que estos jugadores siempre sacan cosas muy interesantes. Así que ya sabes. Análisis pospartido. Lo siguiente es confiar en el proceso. Mia Blitzfeld, que es una jugadora que yo la llevo siguiendo durante varios años, es una de las mejores jugadoras europeas, pues año a año ha ido mejorando. Y comentaba que pese a haber llegado a dos finales antes en el World Tour y haberlas perdido, pues que a esta se le notaba la cara de felicidad. Y que había sido gracias a ese progreso, a ponerse objetivos concretos, a saber cuál era el camino, qué era lo que estaba haciendo bien. Y cómo llegar a tener cada vez un rendimiento un poquito mejor. Y en este torneo lo ha demostrado. Porque al llegar a la final ha incluso aparizado a la jugadora vietnamita. Y no porque la jugadora vietnamita le sirve mal, pero porque Mia Blitzfeld tenía un foco y una determinación y unas ganas de poner en práctica todo aquello que había entrenado muy serias. Y la tercera cosa que te quiero contar, ya sabes. Mini análisis pospartido, ¿vale? Confía en el proceso, en el entrenamiento. Y el tercero es el contexto. ¿Y qué quiero decir contexto? Contexto, ambos jugadores cuando llegaron a la final habían analizado cómo era su semana y cómo era la semana del rival al que iban a enfrentarse. Eso de mirar contra quién vas a jugar en el torneo, ¿vale? Analizar sus partidos, ver si ha sido muy intenso o poco intenso, si han sido a tres sets, si no, si has estado muy cansado. ¿Cómo van a llegar ellos? ¿Cuál es su estilo de juego? ¿Y cómo va a ser ese partido? Cristóbal Popó decía que ambos jugadores, tanto Rasmu Genke y él, habían tenido partidos una semana muy física con partidos a tres sets y que había sido bastante intenso. Por lo que presumía que el partido no iba a ser de físico porque los dos iban a estar igual de cansados, ¿vale? O con energías. Y que iba a ser más un partido táctico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!